Hola, yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. Hoy les tengo un video super diferente porque vamos a estar hablando de mis empties o mis productos vacíos. Esto significa que amo estos productos y los usé y se me acabaron, entonces les voy a platicar de los que ya se me acabaron y si los volveré a comprar o si ya los compré otra vez, así que sigan viendo para ver cuáles son los productos que ya se me acabaron. Tengo aquí adelante a mi muchísimos productos y voy a empezar con los que más tengo. Entonces, uno es un shampoo y otro es un desmaquillante. Para que vean que no miento, este shampoo es mi favorito. Aquí tengo tres botes de shampoo y tres botes de enjuague que ya están totalmente terminados. Estoy a punto de terminarme otros. Este shampoo llevo usándolo ya por mucho tiempo, pero no voy a entrar tanto en detalle porque les quiero hacer un video de mi pelo antes y después de Marocanoel porque en serio este producto a mí me cambió la vida. No saben cómo estaba mi pelo de maltratado y horrible y ahorita vean, lo traigo fuerte, lo traigo sano. Y llevo usando estos productos como seis años. Los compraba desde que no los vendían en México, los tenía que traer de Estados Unidos y gracias a Dios ya los venden en todas partes. También me he terminado varios aceites de pelo, pero ahorita no me he terminado ninguno. Así que ahorita son seis botellitas las que ya me terminé. Ok, vamos a ir con mi producto favorito. Este también lo descubrí hace mucho tiempo y es el único desmaquillante que uso desde entonces. Es Bioderma, que es un agua micelar. En serio, amo este producto. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis botellitas. Estas se las llevo guardando. Estas y los shampoos se los llevo guardando un par de meses. Pero, por ejemplo, cuando me voy de viaje, un puente como tres o cuatro días, siempre me llevo uno de estos chiquitos lleno. Cuando me voy un mes o algunas semanas, siempre me llevo este que es el mediano. Y aquí en México siempre tengo este que tiene, pues, este aplicador. Que es súper fácil porque agarras tu algodón, lo pones aquí y sale el producto. También tengo otro que es del mismo tamaño. No saben qué rápido me acabo estos. Son de verdad los mejores. También he probado el azul y también me gusta, pero este tiene mi corazón. De verdad, si no lo han probado, se los mega recomiendo. Estos son muy fáciles de encontrar ya. Los venden en las farmacias especializadas como en la San Pablo o en la Benavides. Entonces, sí, chéquenlos porque neta, neta valen cañón la pena. Hace como un año, mi amigo Saúl me presentó con este producto, que es el Soy Face Cleanser de la marca Fresh. Aquí lo tienen. Este es un limpiador facial y él me lo regaló en un kit. Como pueden ver, ya no sale nada, ya no hay nada. Estoy actualmente usando mi segundo bote de este. Y también tengo varios chiquitos porque luego en Sephora te regalan la muestra. Y también ya me terminé varias muestras. Así que si están buscando un limpiador facial, que sea como muy gentil, que no te vaya a irritar. Este es mi favorito. Huele como a pepino con rosas. Es súper fresco el olor. Así que muy recomendable. Pero este producto es casi un empty porque me sobra uno. Y este es de Clinique y es el Pep Start, que son estas toallitas limpiadoras. Cuando las vi en Sephora dije como, wow, qué buen concepto. Yo que de repente me voy como dos o tres días de viaje relámpago. Dije, estas toallitas van a ser una maravilla porque vienen así. Y voy a gastar mi última toallita con ustedes para que vean. Entonces, literalmente, viene así. Este tiene nueve. Me las terminé pues porque las quería usar. Pero honestamente, ok. Lo que tienes que hacer es que tienes que apretar muy duro esto. Y ya que lo aprietas, te va a salir la toallita con el líquido. Ahí está la toallita. Y si la aprieto, no sale nada de líquido. Como que viene muy seca. Por más que la abro. No me gusta mucho como huele. Por más que la abro, no está muy mojada. Trato de limpiar algo. Y como que no se quita muy bien. Entonces, estas toallitas para mí fueron un fail. Siento que el concepto es muy bueno. Pero el producto en sí no me encanta. Así que estas ya se me acabaron. Pero no las volvería a comprar. Vamos a terminar los productos de pelo. Con este BB Hairdressers Invisible Oil. De la marca Bumble and Bumble. Se rumora que ya va a llegar a México. Me urge que llegue. Este aceite es espectacular. Como pueden ver la botellita. Pues está bastante grandecita. Si me tardé mucho tiempo en terminármelo. Porque voy de aquí y allá con este. Y con el de Moroccan Oil. Pero este tiene un olor delicioso. Me encanta como deja el pelo. Creo que ese sería mi ganador. Y ya tengo uno para viajar. Y otro en mi baño. Porque lo amo. De verdad. Me cuesta trabajo peinarme sin él. No puedo ir sin él. Prácticamente. Después vamos a ir con un producto para la cara. Que a la persona que se lo enseño. Persona que va a comprarlo. Es esta que es la Gin Sing. De Origins. Como pueden ver. Ya no hay producto. Prácticamente. Ya me lo terminé. Desde que iba. Casi a la mitad. Me dio pánico. Terminármelo. Entonces. Fui a tienda y compré otro. Estos productos. Cada vez se vuelven más fácil de encontrar. Aquí en México. Ya los venden en Sephora. Y también tienen una página web. Así que se las voy a dejar acá abajo. Porque lo pides. Te llega a tu casa. Huele como a cítricos. Súper rico. La textura es. Muy hidratante. Es como. Muy ligerita. Se absorbe rápido en la piel. Lo huelo y. Y no puedo. De verdad. Varias personas ya compraron esta. Y me lo han agradecido. Yo que tengo la piel seca. Me funciona súper bien. Y siento que si ustedes tienen la piel grasosa. También las va a ayudar. Porque es muy hidratante. Como les dije. Ya compré otra. Y muero de ganas de probar el resto de la línea. De Origins Ginseng. Porque en serio. Son de súper buena calidad. Y me encantan estos productos. No sé cuántas. O debuté. De Caudalie. Ya me terminé en mi vida. Si les enseño. Todas las bolsas que tengo. En cada una de las bolsas. Van a encontrar uno de estos. Soy adicta. Estoy obsesionada con él. Este acá en México. La verdad es que. Si lo uso mucho. Cuando salgo. Y tengo mi bolsa. Pero el diario. Como setting spray. No lo uso. Pero cuando viajo. Siempre traigo uno de estos. Les digo. En cada una de mis bolsas. Y a la mitad del día. Para refrescar. O cuando estás en el avión. Y estás como. Necesitas aire libre. Esto te refresca tanto. Tiene un olor como muy fresco. Está súper rico. Ya casi me lo termino. Como pueden ver. Y lo único que tengo que decir de esta marca. Es que el pump. En muchos no servía. Así que. La marca nos escuchó. Y ya los cambió. Y luego hacen ediciones limitadas. Con empaques increíbles. Así que. En serio. Este es una súper recomendación. Igual. Este es el pocket size. Pero también ya me terminé. Como dos o tres grandes. Y 100% recomendable. Y otro setting spray. Que también ya me terminé. Este que es de la marca Tacham. Como pueden ver. Ya no hay nada de producto. Y este me gusta. Para los días que tengo la piel demasiado seca. O cuando me pongo mucho maquillaje de alta cobertura. Y mi piel se ve pastosa. Porque la va a refrescar muchísimo. Este lo empecé a usar. Religiosamente. Hace como. Tres años. Más o menos. Que fue cuando. Dos o tres años. No me acuerdo bien. Cuando empezó como todo el boom. Que Mario. El make up artist de Kim Kardashian. Usaba este en su piel. Y desde ahí. Compré varios. O sea. Compré como. Ocho. Y todavía me sobran unos dos o tres. Así que. Gracias a Dios. Porque lo amo. Ya abrí otro. Desde que se me acabó este. El empaque. Es. Súper bonito. Y este. Es un producto de lujo. Esta botellita cuesta 50 dólares. Así que. Sí. Es un producto caro. Un producto que no tengo aquí. Que también. Ya se me terminaron varios. Son los All Nighter. De Urban Decay. No. O sea. Perdí la cuenta. No sé cuántos ya se me terminaron. Es de mis favoritos. Lo uso muchísimo. Así que vamos a ir con una fragancia. Y después vamos a ir con mis productos de maquillaje. Pues. Mi mamá. Desde que yo soy chiquita. Nada más. Usa un perfume. Y ese perfume es este. Que es el Angel. De Terry Mugler. Tienen diferentes presentaciones. El líquidito es azul. Como pueden ver. Esta es mi botella de viaje. Que está un poco más chiquita. Y pueden ver que ya casi no tiene. Y esta es mi botella. Que tengo en mi tocador. Y ya me va a alcanzar para muy pocos días. Estos me encantan. Me encanta el olor. No puedo vivir sin él. Muchísima gente me reconoce. O sabe cuando yo llego. Por mi olor. Entonces. Es algo que no me gusta cambiar. He cambiado una vez de mi vida de perfume. Que fue uno de Yves Saint Laurent. Y me encanta. Es el Black Opium. Lo sigo usando. Pero mi perfume todos los días es este. O sea. Cuando entro a un lugar. La gente me dice. Sé que entraste por tu perfume. Así que. Mi perfume. Aparte. Tiene una cosa increíble. Que todas estas botellas. Son rellenables. Nada más le abres esto. Y en el Palacio de Hierro. Te rellenan las botellas de Angel. Y tiene un costo menor. Que si estuvieras comprando. Otra vez. El perfume. Y eso me hace una. Super buena opción. Porque no estamos desperdiciando. Y desperdiciando envases. Nada más lo estamos rellenando. A mí me gusta cambiar los míos. Cada dos o tres años. Que ya se hacen muy feos. Que se empiezan a oxidar. Pero duran un buen. Y está increíble que los puedes rellenar. De maquillaje ahorita. Nada más tengo cuatro productos. Porque. Tengo unos que ya había tirado. Y otros que estoy a punto de terminarme. Pero todavía no me los termino. Este es el Backlight Priming Filter. De la marca Beca. Y pueden ver. Que ya está vacío el producto. El envase. Ahí está. Como pueden ver. ¡Ay! Salió. Prácticamente ya no hay nada de producto. Ya tengo obviamente otro en mi tocador. Este es uno de mis primers favoritos. Te da mucha luminosidad. A la piel. Se ve súper sana tu piel. Aparte huele delicioso. Así que están buscando un primer para piel seca. Y que les dé muchísima iluminación. Este es el que tienen que comprar. Otra vez. Backlight Priming Filter. De Beca. Otro primer. Que ya me terminé. Dos botellas. Y estoy a punto de terminarme. La tercera es. Este es Leor. De la marca Guerlain. Como pueden ver. Ya no tengo. Nada de este producto. Este es mi primer de diario. Lo amo con toda mi alma. Este les va a servir a todas las personas. Con piel. Un poco más madura. Piel seca. Piel grasosa. Te va a hacer como un poco de lifting. Como pueden ver. Ya no sale. No hay manera. Ahora. Sí. Ya voy como en mi cuarta o quinta botellita de este. Lo uso este todos los días. Mezclado con otro primer. Y me encanta. Sí te da un poquito un efecto lifting. Así que este vale toda la pena el mundo. Después. Este no es novedad para ustedes. Es Urban Decay. Y es el Eyeshadow Primer Potion. Como pueden ver. Ya no hay producto. Lo estoy apretando lo más posible. Este. Me encanta este producto. Se me hace espectacular. Se me hace honestamente el mejor primer para los ojos. Así que. Chequenlo. Vale muchísimo la pena. Yo ya compré otro. Pero ahorita me regalaron el Sin. Que es el que estoy usando. Pero me urge otro de estos. Porque no me puedo quedar sin él. Y después tenemos dos concealers. Este es el Age Rewind de Maybelline. Y me gusta porque trae esta esponjita. En la parte de arriba. Este lo uso debajo de los ojos. Y también lo uso como primer de lipstick. Este. Está súper súper padre el color. Y ya no tengo. Pero ya tengo otro en mi repisa. Y este por último es de Urban Decay. Y es el Naked Skin. Y es el Weightless Complete Coverage Concealer. De este me terminé como dos. Lo usaba todos los días. Ahorita he encontrado otros primers que. Digo otros considers que también me gustan. Aunque todavía tengo uno de estos. De nuevo en mi cajón. Espero que les haya gustado este nuevo concepto de video. Si les gustó ponganme una manita para arriba. Déjenme un comentario. Porque les quiero empezar a hacer este tipo de videos. Cada cuatro o cada seis meses. Más o menos cuando acumule un poco de productos. Para hablar de ellos. Así que muchísimas gracias. Por acompañarme en otro video. Y los veo pronto.